Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu venta, tu gracia con tu ser. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia con tu ser. Quiero servirte, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del canto reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos al de ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del canto reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos al de ti.